el modo 7 o modo locrio es el más irregular ya que como dijimos es disminuido no hay mucho contexto donde poder poner el modo locrio pero sirve muy bien para el jazz y es un modo muy muy bonito si sabemos sacarle su buen jugo también ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.